La firma que se cumplió en el marco del encuentro internacional virtual EDUCA pretende llegar a los lugares más apartados y de escasos recursos tanto de Medellín como de Antioquia. Tenemos una deuda con la educación de Antioquia y vemos una oportunidad muy buena a través de nuestro trabajo conjunto con los aliados de poder llegar donde normalmente no podemos llegar. Porque tenemos que mezclar también la educación con soluciones. La mejor forma de aprender es alrededor de soluciones que le mejoren la calidad de vida a las personas. Entonces esta es la alianza, las cajas de compensación son una herramienta única para trabajar en los territorios. La idea es empezar en noviembre con cerca de mil estudiantes de seis instituciones educativas de Medellín con programas tanto de ciencia, tecnología e ingeniería matemática como de agua potable y energía solar. Vamos a salir a Antioquia, estamos ya definiendo un mapa de trabajo. La verdad es que estamos muy contentos además porque esta conversación comenzó hace muy poco y ya vemos que vamos a poder construir un plan de trabajo rápidamente. Vamos a arrancar en noviembre ya con programas de formación STEM en las escuelas y con el programa experimento que tiene la fundación en varias escuelas. La duración de este convenio marco es de dos años.